Buenas amigos, seguimos adelante con esta nueva temporada, vamos a hablar del calentador Junker Hidronex, sabéis que hay una serie que se llama así de Junker, es avanzada, son buenos aparatos y nos dicen hacia dónde está el problema, nos orientan, como siempre digo los códigos son orientativos, vamos a hablar en esta ocasión del código CF, ¿por qué no sale ese código? Pues está intentando el aparato arrancar, pero la combustión no es correcta, no tiene suficiente aire, entonces ¿qué pasa? Se nos ahoga y nos sale este código, el CF. ¿Por qué puede ser? Bueno, mirar siempre las chimeneas, puede haber alguna obstrucción, ¿no? Bueno, pues ahí hay un bloqueo por el problema que estamos diciendo, la salida de gases, el caudal de aire es insuficiente, ¿no? Entonces no nos va a arrancar, ¿eh? Bueno, que está sucio, retiramos la suciedad y marchando, ¿no? Y ahora pues abrimos y cerramos el grifo de agua caliente y comprobamos, ¿vale amigos? Chao.